El Deportivo rompió anoche uno de los maleficios que le acompañaban en la Liga de Campeones y superó por primera vez una eliminatoria directa a doble partido para llegar por tercera vez a los cuartos de final de la competición europea. Lo hizo con su primera victoria en Dele Alpi ante una Juventus mermada por las bajas y muy diferente del equipo que el año pasado se proclamó campeón de Italia y subcampeón de Europa. La lesión de Del Piero en el minuto 8 fue un presagio de la mala noche que esperaba a los pocos aficionados presentes. Cuatro minutos después de que el delantero abandonara el campo, el equipo de Marcelo Lippi daba nuevas muestras de flaqueza. Molina sacó el largo y Montero no pudo controlar el balón que Pandiani envió al fondo de la red. Irureta volvió a depositar su confianza en el uruguayo y este no le defraudó. Consiguió el tanto que pedía a su técnico y siguió intentándolo, aún a riesgo de convertirse en objeto de las duras entradas de los italianos. Parte de su dentadura se quedó en el césped de Dele Alpi. La defensa deportivista recuperó con un gran trabajo la confianza perdida en los últimos encuentros ante Barcelona y Valencia y controló las pocas incursiones de la Juve en su área. Molina salvó la ocasión más clara de los locales, precedida por una posible mano de Nicoli. En la segunda parte, Lippi decidió apostar por un planteamiento algo más ofensivo. Nicoli volvió a intentarlo, pero se encontró de nuevo con Molina. Y a continuación este tiro de Apia se estrelló en el larguero. Aún herida, la Juventus se resistía a caer, pero estuvo muy lejos de llegar a marcar los tres goles que necesitaba para dar la vuelta a la eliminatoria. El deportivo se limitaba a contener y la entrada en el campo de Tristán en el minuto 81 no aportó mayor peligro. Apia pudo maquillar el resultado, pero su disparo salió desviado. Y ya en tiempo de descuento, Naybet mandó al poste la oportunidad de aumentar el marcador. Hemos sufrido, pero quizás menos de lo que esperábamos. Quizás el gol ese tan temprano nos ha dado mucha confianza y ha hecho que el partido vaya un poco más tranquilo de lo normal. El gol ya ha puesto el partido muy costa arriba para la Juve. Después nos ha permitido jugar con mucha tranquilidad. Nos hemos posicionado bien, prácticamente hemos estado muy ordenados y hemos hecho un partido muy serio que nos ha permitido llegar a cuartos y seguir soñando un poquito. Vamos a ver si por fin, después de cuatro años, pasamos esta próxima fase. ¿A por todo? Sí, bueno, a por todo. Hay que intentar llegar a semifinal y después a ver si podemos llegar a la final. Pero dependerá mucho de todo, del acierto nuestro, de que estemos frescos en este tramo final de temporada. Es una comprensión de mucho nivel, muy equilibrada, que cualquier equipo que llegue a cuartos puede llegar a la final. El deportivo, por supuesto, que también ya ha demostrado, ganando la Liga Española, que para mí es la liga más importante de Europa, pues podemos, ¿por qué no, ganar la Liga de Campeones también? A su regreso esta madrugada, la satisfacción por la prueba superada y la sensación de estar escribiendo de nuevo las mejores páginas de su historia europea se palpaban en el deportivo, que el viernes conocerá a su rival de cuartos de final. Sí, que es una victoria histórica, un campo que se nos resistía. No es un buen juego, pero sí ganar en Turín. Hemos conseguido hoy, además de un momento importante, que hemos superado ahí la eliminatoria. Estamos muy felices. Ha sido producto del trabajo, de una gran concentración, de no dar muchas concesiones a la Juve, porque creo que si no es un equipo que tiene jugadores de un gran nivel y te puede decidir siempre un partido, entonces partía de esa premisa y de hacerle gol, que eran las dos razones o argumentos que yo trataba de inculcar a los jugadores. Para Javier Inureta, la noche tenía además tientes de revancha personal tras la derrota sufrida ante la Juventus en la final de la Copa de Ferias del 77 como jugador del Athletic de Bilbao. Perdí 1-0 en Turín y ganamos 2-1 y yo marqué el primer gol, siempre quedaba, porque es un resultado de empate a dos, pero claro, con el valor de los jugadores fuera y en una final eso no parece muy bonito, pero yo creo que hoy, en cierto modo, 27 años después, hemos podido cobrarnos esa revancha. Javier Irugueta dio anoche una lección táctica en Barcelona y enseñó cómo se gana un partido y de qué manera se controla el desarrollo del mismo para alcanzar el objetivo último, clasificarse para cuartos de final de la Liga de Campeones. El mérito fue no solo marcar pronto, sino saber conservar la ventaja del marcador, siendo siempre el equipo que manejaba la rienda del partido, con tranquilidad y simplificaciones. Una defensa adelantada, una constante presión al centro del campo y la trampa del fuera de juego, en el que el conjunto italiano cayó en nueve ocasiones solo en la primera mitad, provocó que la Juventus fuera poco a poco ahogándose y perdiendo las ideas. Pero si Irugueta triunfó tácticamente fue porque contó con los planes adecuados. Sergio y Mauro Silva en el medio centro estuvieron impecables en la labor de contención y distribución. Incluso Valderón, Luque y Víctor participaron en labores defensivas. Pero entre todos sobresalía Andrade. Junto con Neybet conformó un valladar ante el que se estrellaron los jugadores de la Juve. El Brasil vino a estortar por sus características de buen defensa central. A su velocidad, ya tradicional en él, unió otras virtudes. Estuvo siempre muy atento. Supo adelantarse a las iniciativas del rival gracias a su buena colocación en casi todas las jugadas. Y demostró una gran capacidad para liderar el partido. De los otros dos encuentros disputados ayer, la gran sorpresa saltó en Old Trafford, donde el Oporto empató a uno con el Manchester United y los ingleses se quedaron fuera de los cuartos de final por primera vez en los últimos ocho años. Con el 1-0, el Oporto se fue arriba porque el tanto clasificaba al Manchester. Precisamente un nuevo gol del internacional inglés, que fue anulado por un fuera de juego inexistente poco antes del descanso, pudo haber cambiado todo. Las acometidas del Oporto obtuvieron su premio en el último minuto, cuando una falta lanzada por McCarthy fue mal despejada por el guardameta estadounidense que dejó el balón a los pies de Costiña, quien enmudeció el Trafford. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!